... Largaron el premio Kohler. De los últimos, el 11, Fletero Peralta, salas a la delantera por el centro de la pista. El número 9, Igualqui, viene ganando terreno a su costado exterior. El 10-che mágico abierto lo hace el 13, el certero, descontado de los primeros metros de la prueba. En la vanguardia por el centro de la pista avanza el 12, Lario, con ventaja sobre el 13, el certero, que va en su búsqueda. Cerca viene ganando terreno y por el lado exterior, el competidor número 18, Levas Terival, a su costado interior lo hace el 16 Forever Johan. Están enfrentando ya el poste marcatorio de los 400 metros en la vanguardia. Y por el centro de la pista el 13, el certero, manteniendo ventaja sobre el 16 Forever Johan, que va en su búsqueda abierto. Muy fuerte carga el 18, Levas Terival. Enfrentan ya los últimos 250 metros y por dentro se viene filtrando el 8, Valerón, saca ventaja sobre el 13, faltando 100 metros para el disco, domina el 8, Valerón. Estira amplia ventaja sobre el 18, Levas Terival. Y cruzaron el disco.